Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla, si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Comienzo vuestra lectura Sagitario con tres barajas, este estreno de tarot, con una baraja espléndida, colorista, muy divertida, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Puedo hablar de un alma, de una llama gemela, de un amor platónico, alguien que améis desde hace muchísimo tiempo. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, un trabajo, el dinero o viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que te quiere decir esa persona especial que no te dijo posiblemente la última vez y qué te diría si estuviera ahora mismo frente a ti. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos. Os va a sorprender con los mensajes con los que va a recibir tu persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque yo sé que muchos queréis alcanzar este sueño, estar viviendo o teniendo una relación muy sana con una persona que améis. Es posible, amigos. Se basa en el tarot con 127 cartas. Veis todos los números maestros que a lo mejor algunos sí que estáis viendo como secuencia numérica repetida. Hay cartas de portales, de sueños, sabremos los sentimientos de esta persona y qué va a ocurrir entre vosotros dos. Pero lo más importante, amigos, es que las cartas os van a decir con consejos muy directos qué debéis de hacer vosotros en vuestra vida para cambiar situaciones. Quiero que recordéis, Sagitario, que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo, Sagitario. Voy a sacar unas iniciales y quiero que os concentréis y visualicéis a la persona que amáis. Vamos a ver, Sagitario, quién está pensando en ti. Sagitario, puede ser un amor secreto, alguien que se vaya a declarar. Sagitario en el amor, estas iniciales, Sagitario, Sagitario en el amor, Sagitario. Y estas son para vosotros. La B, bebé, nacimientos, W. La F, tengo fe en nosotros y en las estrellas como el 3-3. La M, mi amor, mi amante. La H, nuestras horas juntos. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Sagitario, voy a sacar tu número de la semana. Que puede ser esa secuencia que veis tanto. Que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento. Sagitario en el amor. Y yo quiero que vuestros días espirituales os den este número. Sagitario en el amor, ¿qué número va a ser, Sagitario? Y es este, amigos míos, el 8. El 8 es una lemniscata, un 8 tumbado, amigos, que corresponde a la fuerza. En el tarot, Leo, el sol, os está iluminando. Y con mucha sabiduría desde el universo y un amor infinito, como es este número 8. Si estáis viendo este 8, o sentís que habéis hecho un gran esfuerzo, Sagitario, para completar ciclos y alcanzar el éxito en los negocios, en un trabajo, que os ascendiesen, haciendo viajes o teniendo mucha riqueza material, el 8 es la suerte financiera, amigos míos. Vais a tener éxito en todo lo que hayáis puesto mucho esfuerzo con este 8. 8 y la lemniscata, que también la tiene el mago en el tarot, hace posible sus sueños visualizando desde arriba, desde la mente. Y luego lo trae a la materia. Sagitario, muchas gracias por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, cariño. Os quiero mucho. Estoy haciendo un trabajo que para mí es mi pasión, porque yo sí creo que el mundo, nuestra vida, es una rueda de la fortuna, gira inesperadamente. Y a veces lo que creíamos que era imposible, sucede en nuestra vida. Voy a comenzar vuestra lectura. Activad la campanita, suscribíos y ponedme un like y todos los comentarios que vosotros deseéis. Sagitario, invoco a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Para Sagitario, ¿qué siente esta persona especial y quién va a llegar a tu vida, Sagitario? Sagitario, ¿qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Primera carta, una pareja que está unida. Amigos míos, se acerca alguien en quien has pensado muchísimo. Hay una pareja en un aeropuerto. Amigos, puede ser una persona que esté a larga distancia, que todavía no conozcáis. Otros estéis esperando a que cruce fronteras para estar físicamente contigo, abrazándoos. En este punto de encuentro, hay maletas porque vais a estar los dos juntos. En algunos casos será porque estáis a distancia. Y en otros, haciendo viajes los dos, como si fueran escapadas o lunas de miel. Cuando hice esta carta, pensé en aquellas personas como vosotros que hace mucho tiempo que no os veis y que tenéis tantas ganas de daros un gran abrazo y besos. Es lo primero que vais a hacer con esta persona, Sagitario. Un gran abrazo. Te llevo esperando hace mucho tiempo, amor mío, y voy a cruzar todos los destinos y a romper fronteras porque nosotros, que yo soy Sagitario, amigos, no creemos en las diferencias ni en otros países, amigos. Todos estamos unidos. Tu primera carta, Sagitario. Una persona que te añora mucho, que puede que estéis hasta hablando con ella. Sagitario. Amigos, han saltado muchísimas cartas. Hay una increíble energía con vosotros. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Sagitario? ¿Qué más está pensando y sintiendo esta persona especial? Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Sagitario? Mirad qué cartas han saltado juntas. Un as de bastos, un tres de copas y un cuatro de bastos. Aquí hay celebraciones, bodas, acontecimientos que van a girar para vosotros como si tuviera la rueda de la fortuna, amigos míos. Hay mucha felicidad, sorpresa en vuestra relación. Hay hasta nacimientos de relaciones de pareja muy sólidas, comprometiéndose con anillos en la mano y bodas. Y otras donde vais a tener niños pequeñitos. O ya los tenéis haciendo vuestra familia algo mayor con este as de bastos. Te deseo, en secreto, cuando estoy hablando contigo. Me encanta como eres. Hace mucho tiempo que nuestra vinculación es eterna con el cuatro de bastos, que son las llamas gemelas, amigos. Me encantaría que estuvieras en mi cama, en los rincones de mi habitación, por toda nuestra casa y pudiera oler tu aroma más natural, tocar tu cabello, acariciarte, hacer tu masaje. Que estuvieras junto a mí. Porque esta es mi fantasía más recurrente, Sagitario. Que estés conmigo con este as de bastos, que es Aries, Leo y Sagitario. Que los todos, con nuestros amigos, podamos disfrutar con este tres de copas. Brindando, puede ser con vino o con cualquier bebida, amigos míos. Pero es alguien que tiene muchas ganas de fiesta, de celebración con el cuatro de bastos. Y deseo que podamos ir a muchos países, nos reunamos con las personas que más queramos y disfrutemos abiertamente de la vida. Hay un número cero en esta carta del tres de copas que es cáncer. Porque es una persona muy abierta, con serenidad, paz y con mucha pureza. Porque no te da la espalda, Sagitario. El tres de copas es un ambiente festivo donde hay tres ninfas que están bailando en un círculo sin darse la espalda. Te estoy mirando, observando, estoy contigo hasta en las noches con mis deseos más íntimos. Y vamos a estar juntos, amor. Aries, Leo y Sagitario en este as de bastos. Y en este momento siento escalofríos hasta en mis piernas, amigos. Tres de copas. Soy cáncer. Vamos a celebrar, juntos, con este cuatro de bastos, toda la alegría. De estar en la tierra. Que nos hayamos encontrado una y otra vez. Tú eres mi esposa, mi amante, mi amiga. Lo representas todo para mí. Y tengo algo de ti, Sagitario, que puede ser un objeto físico. En otros casos será digital. Una canción, conversaciones. Esas palabras que quedaron marcadas en mi corazón y que siempre recuerdo insistentemente en mi mente. Y sobre todo sensualmente, Sagitario, esta persona viene a romper muchas reglas con la primera carta de reunidos. Voy a atravesar mundos enteros para encontrar a mi llama gemela con el cuatro de bastos. Mucha alegría de vivir y de compartir con el tres de copas. Algunos os podéis quedar hasta embarazadas con estas cartas de tanta sensualidad y festejo y celebración. Tres de copas. Cáncer. Cuatro de bastos. Aries, la boda, amigos. Aunque en esta carta el mayor compromiso que tenéis es el de una llama gemela. O como vosotros sintáis es vuestra alma gemela. El compromiso se lleva en nuestro corazón y en nuestra alma. Aunque también siento, con lo que yo veo, que vais a tener muchos de vosotros contratos firmados con esta persona. Se abren las puertas de las iglesias y catedrales para bendecirnos ante Dios. Cuatro de bastos. Y no tengo miedo, ya no tengo miedo de estar a pleno pulmón de la naturaleza contigo, aunque sea de noche o de día. Vamos a ser bendecidos con todo lo que tenemos en el mundo y a compartir nuestra felicidad. Cuatro de bastos. Una hermosa carta con Aries. Sagitario. Una carta más porque ya sé lo que va a estar ocurriendo. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Sagitario? Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Una carta más. En esta semana de febrero y próximos tres meses, Sagitario. Sagitario. Separación. Dolor de no estar contigo. Nueve de espadas que es Géminis. En la base de la baraja, bendiciones, un tres de bastos, vuestros ángeles están con vosotros, caballero de copas, piscis, porque va a haber noticias. Una persona que se te va a declarar. No tengas miedo, ni prisas, Sagitario, porque si has pedido una intervención espiritual y tus guías, como este angelito, están presentes en tu vida. Si has encontrado señales, que pueden ser los números, plumas, aves o algún animal, sueño en particular, que te haya marcado, sigue estas señales. Porque, como veis, los milagros van a hacerse presentes en la tierra con vuestros guías. Soy el tres de bastos, el cuatro, amigos. Estoy llegando hacia ti como pequeños veleros que tú puedes estar sintiendo, viendo. Es hora de que estés tranquilo con esta carta. El tres de bastos es Aries. Las bendiciones del sol sí que están presentes en la carta. Amigos, vais a ser como la bailarina que va a estar esperando a su amor, este caballero de copas, llegar hacia ella. Algunos serán a través de internet porque siento que hay viajes, una comunicación que está desde lejos, Sagitario. Y otro será muy cerca de vuestra casa. Tres de bastos. Es Aries de nuevo. La separación. Nueve de espadas. Géminis. Mentalmente, ambos, porque es una lectura donde yo puedo ver parejas todo el tiempo. Habéis sufrido la desolación y tristeza de no estar juntos, insomnio, pesadillas, mirando vuestro móvil y pensando en aquellos momentos, conversaciones, instantes que estuvisteis con la persona que amabais, como ese cuatro de bastos. Es mi alma, mi llama gemela. ¿Por qué no está conmigo? ¿Cuándo voy a empezar a verme perfectamente en los espejos y no a sentir que mi vida está rota, como esta carta? No hay oscuridad sin luz, amigos. Vais a despertar porque hay mucha fuerza en el nueve de espadas y a seguir confiando en la intuición del tres de bastos, del cuatro y en vuestros ángeles que están presentes. Siempre en vuestra vida. Y cada vez que les habléis o pidáis algo, ellos os escuchan y os darán lo mejor. Nueve de espadas. La tristeza de no estar contigo y de no poderte tener en mi cama. Géminis, en esta carta del nueve de espadas, y soy tu caballero de copas. Piscis, que llego hasta ti, amada. Que bailas, estás feliz y contenta, dando gracias por todo lo que tienes en la vida. Sagitario, siento que con el as de bastos y el tres de copas y estas cartas del tres, cuatro de bastos, haya algo en lo que vosotros habéis puesto mucho empeño material y deseáis reconducirlo y que se haga presente. Y estoy hablando de un trabajo, posiblemente de viajes, de algo que queréis que esté al alcance. Vais a seguir disfrutando de las pasiones, lo que más os guste, si es vuestro trabajo, vuestros niños, de los familiares y amigos. Porque os van a conducir a un éxito en la vida, tanto social, material, como amoroso, con estas cartas que yo veo. Que os empuje la intuición del gran basto. Bendiciones y regalos, porque tu caballero de copas, esta persona que puede estar en oculto, en secreto, que te hable a través de internet, que todavía no conozcas, en otros casos sí, será tu llama gemela, va a escribirte un mensaje a llamarse, ponerse en contacto contigo. Y quiero que veas, Sagitario, lo mucho que te ama esta persona como tu llama gemela. Cartas donde se siguen repitiendo las flores, la alegría y la sensualidad. Rosas, rosas, amor, que yo quiero declarártelas como un amor infinito y que sepas que ya no tengo miedo. De ir y armarme elegantemente a por lo que yo quiero. Mi bailarina, mi emperatriz, mi deseo y trataré de cruzar, puede ser a través de aeropuertos, en otros casos llegaré a través del mar. O estaréis en él, Sagitario, haciendo viajes muy cerca de las playas o lugares donde haya agua. Te veo tan hermosa a ti, el cuatro de bastos y las de bastos, la primera carta, que yo ni siquiera tengo la cara en esta carta. Porque eres tú quien inunda mis pensamientos las 24 horas con este caballero de copas. Muy amoroso y amante con piscis. Y veamos qué más nos quiere decir esta persona, Sagitario, desde su corazón. ¿Qué no se atrevió a decirte? Sagitario, Sagitario ha saltado muy rápidamente, espionaje, paje de espadas, acuario, libra y géminis. Te ve en secreto esta persona. Algunos os estáis comunicando, lo hicisteis a través de internet, chat, whatsapp, redes sociales. Todavía tenéis mensajes de esta persona. ¿Qué quiere decirle esta persona, Sagitario, y que no se atreve? ¿Qué está ocultando y qué te va a decir, Sagitario? Sagitario, encrucijada a los enamorados amantes con géminis. Sincronicidad en la base de la baraja. Almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Cuatro de bastos. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Alguien que, cuando os conoció, Sagitario, no pensó en lo importante que erais. Pero a lo largo del tiempo, esta persona ha ido cambiando y ha tenido mejor actitud. Vosotros le habéis puesto frente a un espejo. Y si le habéis tenido que decir que ciertas actitudes o que algo debía de mejorar en él o en ella, os han hecho mucho caso. Almas y llamas gemelas. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. Veo tu nombre, tus apellidos, en los sueños, en YouTube, en Nix, en TikTok, en WhatsApp, en todas partes. En Internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Hay algunas que os resuenan permanentemente en vuestra cabeza. Son mensajes que se sincronizan para que tú sepas que tu persona está pensando en ti a través de estas canciones. Espionaje. Acuario, Libra y Géminis. Paje de espadas. Soy tan cobarde que te estoy espiando en el anonimato, como tu caballero de copas, en las redes sociales en secreto. No quiero que tú me sientas o me veas. Me da vergüenza. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Eres mía. Haz de bastos, amor mío. Mi amor tan secreto que no sé cómo decirte cuánto te quiero. En Crucijada, Los Enamorados, Arcano Mayor, número 6, con el Arcángel San Rafael. Y teníamos a Ángeles. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Antes del 3 de bastos está el 2. La impaciencia. Tomar decisiones. Sagitario. Llevar a cabo los propósitos más materiales con las cartas que hemos visto del haz de bastos y el 3 de copas. Porque es hora de que vosotros os deis el lugar que os merecéis. Disfrutéis de vuestra vida. Y seáis conscientes de que el amor estará llegando en la misma dirección. Los 2 como almas y llamas gemelas con la carta del 4 de bastos y los enamorados. Géminis. Arde esta persona con muchos deseos y pasión el fuego que se hayan presentes en el árbol de la vida en esta carta. Y vuestros guías espirituales os enlazan a que seáis firmes y tengáis paciencia para estar recibiendo las bendiciones. Y el tarot nos va a decir algo más, amigos. Sagitario. 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 Tengo un rey de espadas. Ha sido alguien frío que no te ha podido hablar. Sagitario. Que ha tenido que tomar decisiones o lo hará con este rey de espadas. Sagitario. Que le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Sagitario. Sagitario. Han saltado muchas. Sagitario. Que le depara Sagitario en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Sagitario. Esta carta. Tengo un as de bastos. Vuelve a repetirse esta energía y tu persona sí que va a romper. No tanto con miedos, amigos míos, sino con alguna programación, ciertas creencias y situaciones que tiene en su vida particular con el rey de espadas. Situaciones y complicaciones que ha tenido con personas y encargándose de otros. Ha tenido que batallar mucho tu persona con el rey de espadas. Se ha cerrado al amor. Un siete de bastos. Yo sentía esta energía de alguien que ha tenido que batallar mucho. Veis este rey de espadas, que es acuario, y este siete de bastos, que es Leo. Leo, la gran energía del sol muy presente con el as de bastos que se repite. Amor, he tenido situaciones que se han hecho muy complicadas porque hay personas, lugares que se han enfrentado a mí como intentando romper o separarnos. Yo soy el rey de espadas. Sé que no te he hablado cuando debía de hacer lo que me he escondido en secreto, como la carta del paje de espadas. Pero soy fuerte, un gran vigilante. Tengo la suficiente experiencia para levantarme con estos siete bastos y poder dar una patada hasta el mundo. Y estar contigo con el as de bastos. Porque también soy enérgico. Tengo mucha vitalidad y sensualidad. Mira lo grande que soy. Tengo músculos gigantes. Y yo me apoyo en mi trono porque no hay nadie que pueda quitarmelo. La experiencia la tengo con estas gaviotas por las cuales se asoman la verdad y yo te voy a dar mensajes. Espera que yo concluya estos procesos que pueden ser complicados, Sagitario, porque hay una serie de bastos que se están enfrentando a este personaje. Pero él tiene mucha más fuerza e intuición para batirlos a todos. He sufrido también, amor mío. Puede ser una persona que se haya separado, divorciado, que haya tenido situaciones muy dispares con sus familiares o con alguna expareja. Alguien que ha sentido que su corazón sí que se ha roto y puede ser literalmente y que haya sufrido mucho y que se haya dedicado más al trabajo mentalmente y que no haya querido saber de relaciones hasta encontrarte, Sagitario. Tu silencio, el de él, se romperá con estas cartas porque el siete de bastos me habla siempre de la sefirah de Nechad con triunfos y la victoria. Vosotros también vais a triunfiar en otros aspectos de la vida con esta carta. Mirad cómo está él. Soy delgado, tal vez no tenga esta musculatura del rey de espadas, pero yo soy fuerte y siempre triunfo con mi intuición. La mente, amigos míos, es la más poderosa. Siete de bastos, Leo, rey de espadas, que es acuario. Y esteas de bastos, con el que llega tu persona, amigos, Aries, Leo y Sagitario, con mucha influencia en esta lectura. Cuando yo vi esta carta sentí la presencia, amigos míos, de Urano y de Acuario porque veo ciertas máquinas, tecnología, interruptores, como que vosotros pudieses crear algo mucho más grande y tal vez, solo cogiendo algunas anotaciones o escribiendo en un papel, algunos os gustará dibujar, pintar, salir, explorar, conocer muchos países, gente diferente, con este as de bastos, vais a ser fuertes y con la voluntad firme de vuestra intuición con este número ocho, Sagitario. Como veis, cada lectura es especial. Os he nombrado al ocho y el éxito en vuestra vida, en los negocios, en el amor, el ocho, que es una lemniscata. Todo vuestro poder se encuentra en los troncos de la tierra y dentro de vuestra mente, para poder crear grandes máquinas. Una persona, Sagitario, que también es inventiva la tuya, que se va a poner en contacto a través de la tecnología con esta carta. Voy a encender mi móvil, a conectarlo, veis, hay un cable, porque quiero hablarte. Y de una manera sensual, rompiendo mis situaciones, que yo sé que han sido muy inestables para que nosotros dos podamos estar juntos. Quiero abrirme al amor y confiar en ti. Lo hizo una vez Sagitario. Cree que tú tienes mucha pureza para poder estar en unión. El rey de espadas, tanto que se ha cerrado, tantas complicaciones en vuestro entorno con ese siete de bastos, y vais a obtener mucha verdad, dones divinos con la intuición y noticias que serán inesperadas, porque esta mano está saliendo a través de una máquina que hace forma de una pirámide. Hay muchos secretos entre vosotros dos y ganas de estar juntos, porque sensualmente el as de bastos representa al falo masculino. El número ocho marca esta semana todos los acontecimientos que van a llegar. Amigos, confiad en el regreso, en la estancia y en este amor, como en el caballero de copas, en lo que va a llegar de una manera muy sorpresiva. Algunas veces será muy intempestivo, porque no lo creeréis, pero el as de bastos me muestra que sí hay nacimientos de relaciones, de proyectos, pueden ser de trabajo, de viajes, que se están acercando. Mira, hay muchísimas cartas hablándome de que todo lo que vosotros os habéis empeñado sale de una manera muy victoriosa. Viajes, nacimientos de bebés algunos, otros os reuniréis, casamientos con la carta del cuatro de bastos y ampliando vuestra familia. Seguid los consejos de las cartas, Sagitario, porque siempre nos hacen bien. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Activa la campanita, suscribíos, dejad un like para que este mensaje llegue a muchas más personas. Gracias a todos por estar aquí, os mando mi corazón, besos, abrazos, os quiero mucho y quiero que seáis felices. Me encantan estas cartas, amigos, porque donde había a veces silencio, o frío, o es aparente, vosotros no creeréis lo que sucede. Se abren una especie de grietas o de dimensiones para poder conectarnos con la persona que amamos y hasta nos la encontramos en sitios inesperados. Vais a tener muchos romances, Sagitario y exploración. Disfrute de la vida. Gracias a todos de nuevo. Dejadme en comentarios cómo os sentís respecto a esta persona, cuál es vuestro número, si este ocho encaja y qué esperáis de la vida. Gracias de nuevo. Activa la campanita porque llegaré con nuevas lecturas que serán generales. También habrá horóscopos, semanas completas llenos de ellos. Muchos especiales de San Valentín. Y recordad bien lo que os dicen las cartas, amigos. Siempre hay luz y podemos vencer. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias.